Una vez más, con el mismo cariño, canta María Isabel Carrillo Guachas cani, pobres cani, urpila y hueca y cosaike Gina, pobre, gina guacha, urpila y hueca y cosaike Urpila y monta y cosaike Marimas, tazuacani, caírona, ya están con la fe Una vez más, con el mismo cariño, canta María Isabel Carrillo Gina, pobre, gina guacha, urpila y hueca y cosaike La vida muy gray, vete limpio Luna, guachara, guachara, guachara Tu soy, tu soy, el Olcita Gutiérrez, y hasta en chista y un arispa Mamá y piz, tai tai pas, mona nana ni que, urpicha corazón Tai tai piz, mamá y piz, mona nana ni que, urpicha corazón, son pocha corazón Alto, pon, laipen, echo, chaparguá, urpicha corazón, chaipa, chaupen, pesquen, lai, guapa y ocian Urpicha corazón, son pocha corazón ¡Eso! ¡Vamos, Cholito Ingrato! Hina ya wakachum, Hina ya ya kichum, urpicha corazón Chayuanchay, achangak, nyokak mulas gaita Urpicha corazón, son pocha corazón Amachem ni wachum, amaniga wachum, urpicha corazón Ni chuta, charnes, pas, huacachi, huanqui Urpicha corazón, son pocha corazón Aripuita, aripuza, pasaita, pasasa Urpicha corazón, pero manganas, putera moza chum Urpicha corazón, son pocha corazón Kainan ni warangki, munakoy kinispa Kunantang ni warangki, manarach janispa Watakoy pas nispa Kainan ni warangki, munakoy kinispa Kunantang ni warangki, manarach janispa Watakoy pas nispa Muna kuikini warangki, wailu kuikini warangki Kainan ni warangki, maitakuna kutimungi ni achubu Manamuna na urpi, te amo papa Muzica Gracias por ver el video